Este es el momento, todos unidos. 1, 2, 3, Zumba. Todo el mundo, 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 Chuketer. Es el momento de que bailes Chuketer. Vamos a hacerlo todos juntos Chuketer. Es un mensaje bueno loco, vamos a hacerlo. Este es el momento perfecto pa' que tu cuerpo se motive, loco, déjate llevar No hay decisión, ni color, ni forma Que haga que tu cuerpo se mantive al bailar Pero no le pare, no pare el estilo que yo te traje Tú sabes que es 100% original Es fenomenal, sensual, sin igual Es sensacional Para que no bailes con el estilo que escuches en mi voz Mi ritmo es sensual Y es fenomenal Todo el mundo, con la mano Chuketer 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 Es el momento de que bailes Chuketer Vamos a hacerlo todos juntos chuketer Es un mensaje bueno loco vamos hacerlo Chuketer